Y es el momento de la última de las cinco charlas de hoy, será cargo de Ancho Pérez, lo conocéis sobradamente, supongo ha hecho más de 300 conferencias por todo el mundo, él ha sido intérprete de Barack Obama, ha trabajado para el FBI, ha editado también un libro, ha hecho numerosos también apariciones en diversos programas de televisión y seguramente muchos de vosotros habréis leído alguno de sus libros, Los 88 Peldaños del Éxito o el que ha publicado más recientemente La Inteligencia del Éxito. Damos paso pues a la revolución del aprendizaje y del saber escuchar con Ancho Pérez. Bueno, buenas tardes a todos, vamos a pasarlo muy bien, pero necesito una cosa de todos vosotros y es que seréis, que seáis el público más interactivo de la historia. Como vamos a hablar del oído, necesito que cuando yo acabe de contar hasta tres, hagáis todo el ruido posible, vale silbar, vale cantar, vale gritar, vale hacer ruido con las piernas, tres, dos, uno, todos, más fuerte, más fuerte, espectacular, un aplauso, lo habéis hecho muy bien. Yo, yo os he oído, con lo cual, bueno yo soy de Galicia, cuántos habéis estado en Galicia, a ver cómo sois interactivos, perfecto, cuántos habéis estado en Finisterre, soy de Finisterre, fin del mundo, perfecto, la mitad, el escenario ya me cae mucho mejor, muchísimas gracias, tenéis que ir todos a Finisterre a hacer el Camino de Santiago, que acaba en Finisterre y es muy importante que hagáis el Camino de Santiago porque en el Camino de Santiago suceden cosas muy interesantes que también tienen que ver con el oído. Con lo cual tengo una historia para vosotros que acaba de suceder en este Camino de Santiago hasta Finisterre, son tres personajes españoles de tres comunidades diferentes, pero yo no puedo deciros de qué comunidad. El primero, venían, los tres querían presumir de sus respectivas comunidades, entonces el primero dijo, bueno, yo vengo de un lugar de España donde la gente es muy diligente, trabaja muchísimo, no os puedo decir el nombre del lugar, pero tenemos un programa aeroespacial donde hemos construido un cohete y este cohete va a la luna y vuelve a la Tierra y no para para repostar. Y él me dice, ah, muy bien. Entonces el segundo dice, yo soy del lugar de España, y tú pues, Eva, la hostia, no te puedo decirme, soy, pero hemos creado un cohete que va a Marte y vuelve a la Tierra, y vuelve a Marte a la Tierra y no para ni para repostar. Entonces el tercero que viene dice, buenas tardes a todos, yo soy de un lugar de España donde construimos un cohete que va al sol. El otro que viene dice, pero qué dices tú, José, si te acercan al sol se te derrite. Ya, lo hemos pensado, pero unánimemente, unánimemente vamos a ir de noche. Bueno, ahora viene la pregunta del millón, ¿de dónde era mi amigo Jordi, el amigo número uno? Era catalán. Mi amigo Pachi, el amigo número dos, era? Y mi amigo Manoliño. Automáticamente era gallego. Y ahora la pregunta del millón es, ¿cómo podéis saber de dónde eran los tres amigos si yo en ningún momento dije de dónde eran? La respuesta está en él, y el acento proviene del oído. Bueno, pues todo lo que vamos a tener hoy, yo voy a hablar de cinco áreas. Yo me dedico a cinco cosas diferentes. La primera es a ver conferencias por diferentes partes del mundo. La semana pasada estuve en México, Colombia y Argentina. Y, por supuesto, estas conferencias todas tienen que ver con el oído. De las cinco áreas de las que voy a hablar, voy a contar un truco de cada una de ellas que os podréis llevar a casa para el resto de vuestras vidas. La segunda es, escribo libros. Y dices, oye, ¿qué tienen que ver los libros con el oído? Bueno, pues vais a ver que hay un truco también para los libros que también tiene que ver con el oído. Estos dos libros han vendido más de tres millones de euros. Ninguno de nosotros cuando se publicó este libro esperábamos ese éxito de los libros. Y voy a explicar por qué una de las áreas del éxito del libro, me han hecho más de 700 entrevistas, en ninguna de esas entrevistas he explicado por qué el éxito de los libros se debía no a lo que el mundo pensaba, sino a un tema que tiene que ver con el oído. El tercero son los idiomas. Para mí los idiomas son una pasión, pero también es una forma de vida. Fui intérprete de Barack Obama, trabajé en la ONU, en el FBI con 20 años. Y curiosamente todas esas cosas que yo había hecho, muchas más que no puedo contar, todas tenían como tema común los idiomas. La cuarta va a ser el aprendizaje. Yo lo que me dedico por encima de todos es cómo enseñar un idioma en ocho meses. Sé que muchos nos conocéis, pero los que no, pues sé que no os lo creéis. No pasa nada, lo vamos a demostrar. Y por último, la música. La año pasado yo publiqué un CD, un CD con Antena 3. Tiene una canción dentro del CD que se emite por televisión todas las noches. En la sexta la canción se llama Muy Happy Happy, como no podría ser de otra manera. Con lo cual yo os emplazo a que la escuchéis y vamos a hablar de un truco que también pueda aplicar a la música. Tengo que ir rápido, voy a hablar muy rápido, más o menos unas dos veces más rápido que Joan. ¿Dónde está Joan? Pero, vale, dos veces más rápido que tú, pero la velocidad correcta es la tuya, ¿vale? Que nadie intente esto en casa porque no funciona. Y me gustaría, decía que todo esto tiene en común un sentido que es el oído. Y la verdad es que si cuento con vuestro, como dijisteis que vas a ser el público más interactivo del mundo, me gustaría empezar dándoos una mala noticia. Y es que, claro, cuando habéis visto esas cinco cosas que yo hago, pues, o lo que decía Gemma, pues, pensaréis que hay un supercrack en el escenario. Yo os digo que no, malas noticias. Yo, curiosamente, no hago todo muy bien, hago todo muy mal. Sé que no me creéis, pero es verdad. Entonces, lo que yo hago bien es una piscina. Y lo que hago mal es un océano. Y el éxito no está en mejorar tu océano, eso es lo que hacemos mal, sino en explotar la piscina de cada uno. ¿Sabéis cuál es la parte interesante de esta fórmula? Que esta fórmula que se cumple conmigo, se cumple con todos y cada uno de nosotros. Todos tenemos al menos un pozo de petróleo que dejaría al resto del mundo boca abierto. Con lo cual, el mío se lo ha ido. Mi querido Joan, soy terrible con el gusto, ¿vale? Y también los otros cuatro también. Un día le puse sal a mi yogur natural y dije, creo que está vencido. O sea, no detectaba que era sal, pensaba que era azúcar, pero que estaba mal. Con lo cual, todos tenemos un pozo de petróleo. Para mí es el oído. Me gustaría hablar del truco de las conferencias. Esto es un truco de comunicación. Todos os lo vais a poder llevar a casa después de este día. Y vais a ver qué funciona en el 100% de los casos. Lo he contado en uno de mis libros, en el segundo, la inteligencia del éxito. Es el pelaño número 32, me parece. Y se llama Los hoyos y los árboles. Este truco de la comunicación consiste en seducir al oído. Los hoyos y los árboles. Y funciona de la siguiente manera. Decid un poquito de agua, si me podéis conseguir. Y es, cuando tú quieres contar un consejo, contar ese consejo, dar ese mensaje o comunicar de alguna manera, podríamos decir que esa forma de comunicar es un proceso igual al de plantar un árbol. Cuando quieres plantar un árbol, todo el mundo, si yo os preguntaba cuál es la parte más importante de plantar un árbol, todos diríais que la parte más importante es el árbol. Pero eso es incorrecto. La parte más importante de plantar un árbol no está en el árbol, está en el hoyo que cavamos para que el árbol pueda entrar en él. Palabras gracias. ¿Cómo se llamaba la teoría que acabo de contar? Era para confirmar que era interactiva, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué significa la parte del árbol? El árbol representa nuestro mensaje y el hoyo representa la intriga que generamos antes de plantar ese árbol. Por ejemplo, estoy contando una conferencia, a lo mejor llevo una hora de la conferencia y digo, lo siguiente que os voy a contar es la parte más importante de todo lo que os voy a decir. ¿Y sabréis qué pasaría con ese público en ese momento? Lo mismo que pasa con vosotros ahora. Estos mirando en plan, a ver qué va a ser. Bueno, pues lo que acabo de hacer es jugar con la intriga. Y la parte más importante de toda comunicación, si veis un presentador de televisión, yo estuve en el hormiguero con Pablo Motos, por ejemplo, a mí me parece un presentador excepcional y está constantemente generando hoyos, que son los hoyos, la intriga que se genera antes de dar el árbol. Cuando un padre no puede comunicar con su hijo de 15 años, y le quedan miles de consejos y el niño no los quiere escuchar, es muy sencillo, le está dando miles de consejos que él quería dar, pero que el niño no quería recibir, porque no había hoyo para esos consejos. ¿Cómo conseguirlo? Generando intriga anunciando lo que va a venir. Cuando lo anuncias, generas interés, cuando lo sueltas, generas desidia. Con lo cual, el truco de los hoyos y los árboles, en el libro está mal desarrollado, pero esa es la forma breve de ella. Paso al siguiente porque tengo que ir a toda velocidad, esto es el tema de libros, y cuando hablo de los libros la gente dirá, hombre, ¿qué tiene que ver un libro con el oído? Bueno, estos dos libros dije que vendieron más de 3 millones de euros en España y América Latina, y una de las claves del éxito de esos dos libros, como yo dije, ninguno esperábamos ese éxito en la editorial, que está aquí al lado del planeta, pues no lo esperábamos, y entonces estos libros tienen 88 claves, no tienen que ver con idiomas, tienen que ver con éxito, superación, y esas 88 claves que yo llamo peldaños cada uno de ellos, pues son lecciones para la vida, con lo cual tiene un mérito los peldaños, obviamente sí, una parte del éxito tuvo que ver con esas historias porque hubo mucho trabajo, pero hay una parte dentro de esos peldaños que son dos o tres máximas que yo incluyo, estas máximas son frases, aforismos, que a mí me llevaron más de 13 años crear esas frases. Cuando el libro a los 50 días el de la izquierda se convirtió en el más vendido de toda España, el de la derecha es ahora mismo el sexto más vendido, y cuando obtuvieron esos resultados, la gente decía oye, qué suerte que el libro haya funcionado también, yo digo mira, sí que le llamamos suerte y sí que le llamamos esfuerzo porque fueron 13 años con esas claves, esas máximas que están en el libro. Bueno, pues estas máximas, frases, aforismos, a mí realmente me costaron muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo, yo me sentía lento cada vez que las escribía, a veces tardaba un mes para conseguir una de ellas, no exagero. Bueno, pues estas frases, lo que era difícil de estas frases eran dos cosas, por supuesto, la lección que hay detrás y la segunda, esto lo difícil era la musicalidad. Nunca he hablado de esto en público, esta es la primera vez que revelo esto y es la musicalidad que había detrás de esas frases y cuando yo le explicaba esto a mucha gente, la gente no lo entendía, yo pienso que a lo mejor tenía que ver con la música y es la musicalidad que hay de estas frases. Os voy a dar tres ejemplos para que sepáis de lo que hablo. Como digo, es la primera vez que cuento esto en público, con lo cual espero que funcione bien porque requiere un poco de práctica. Os voy a dar una frase que está que está ahora mismo en el libro, en la inteligencia del éxito, dice si quieres una vida única, compártela con gente mágica. Si quieres una vida única, compártela con gente mágica. Yo os voy a dar una musicalidad, me gustaría que me escucharais primero este ritmo y después vosotros lo reprodujereis. ¿La podéis hacer conmigo? Lo vais a hacer dos veces. Pa, 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 pa. Y ahora lo vamos a volver a hacer, pero yo os voy a ir cantando la máxima. Una, dos, tres. Si quieres una vida única, compártela con gente mágica. Lo repito otra vez, si quieres, no lo hago yo, si quieres una vida única, compártela con gente mágica. Para que me escuchéis, ¿la habéis oído? Eso es musicalidad. Un día estaba en Cádiz, me hicieron una entrevista, estas muchas que me hicieron porque hicimos una ruta al éxito por toda España, con sea de patrocinador. Bueno, una cosa muy gorda. Y entonces hice, pues, más de 250 entrevistas y en una de ellas, los periodistas, que además han sido todos encantadores, sin ningún tipo de malicia, pusieron de titular de una entrevista, si quieres una vida única, compártela con gente que sea maravillosa. Y la sonoridad la mataron. O sea, realmente hay una sonoridad detrás de esto. Si le cambias una palabra, es casi como música. Si le cambias una palabra, rompes esa sonoridad. Y gran parte del éxito de los libros está detrás de eso. Si alguna vez leéis alguno de los libros, veréis todo el trabajo que hay detrás, veréis esas frases, pero realmente funcionó así. Aquí tenéis los aplausos, no sé si van a poderse ver. Bueno, ahí tenéis una, como queda encogido, esto es la musical de esa frase. Pasamos a la siguiente, voy a hacer dos más súper rápido. La única manera de recibir cero críticas, y esta se ha regalado a todos los emprendedores, Alex que anda por ahí, la única manera de recibir cero críticas es haciendo cero cosas. La musicalidad de esta es... ¿Lo hacéis conmigo? Papá, 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 otra vez, la única manera... Espera, despacito. Ahora despacito, ¿vale? Papá, 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 papá. La única manera de recibir cero críticas y haciendo cero cosas. Bueno, pues esta frase, que yo se la dedico a todos los emprendedores, que además es súper cierto, ¿vale? Porque sobre todo en este país es imposible no recibir críticas. El motivo por el que yo pongo siempre esta frase es porque para mí es la oda a la osadía. No puedo hablar mucho de esto, pero para mí el éxito no es más ni es menos que un cúmulo de momentos atrévete. Y la siguiente, esta es muy importante porque enlaza con el siguiente punto. Y es, si cada país es un candado, cada idioma es una llave. Con lo cual, bueno, esta no hace falta que la hagamos, ahí os dejo la foto en la pantalla. Me llevo ya directamente esta frase al siguiente punto. Este es el punto que más me apasiona. Si cada país es un candado, cada idioma es una frase. Bueno, pues cuando me llamó Adele, Ancho, tienes que venir a la conferencia de Five Talks. Es una cosa increíble. Te va a gustar tantísimo. ¿Dónde estás, Adele? ¿Dónde estás? No vuelvo a sentir el su acento. Me dice, bueno, vamos, Ancho vas a venir a Five Talks y además este es un foro muy especial porque como requisito para abrir el foro de Five Talks es necesario hablar idiomas. Y yo, ah. Y yo, y toda la gente que... Toda la gente. Y yo, ah. ¿Y cuánto hablan? No, hablan estupendamente bien. Y yo, entonces, ¿son bilingües? Y dice, no, no son bilingües. Todos los que vienen a Five Talks son polígratas. Y yo, ah, qué bien. Y yo, entonces, me dice, mira, tanto es así que lo puedes... O sea, no habla del escenario, habla de vosotros, ¿vale? Con lo cual me dice, con lo cual puedes hacer un test con todos y vas a ver que efectivamente son polígratas. Y yo, ah. Ahora, si yo voy a hablar un poco en francés, ¿hay gente aquí que puede hablar francés? ¿Oye o no? Pues yo lo sabía. Ahora, quizás yo puedo decir, bonjour. No, todo el mundo, hombre. O sea, para todos. Bueno, pues yo puedo decir, bonjour. Bonjour. Bilingües. Espectacular. So maybe I can talk to you guys in English, of course. I'm going to tell you a crazy story. This is a true story. When I wrote this book, I actually had to use a dictionary, not from Spanish into English, but from English into Spanish because there are so many things I've forgotten how to say in Spanish. So maybe you guys can all say, good evening. Good evening. How are you all doing? How are you all doing? Bueno, era para responder muy bien, pero no pasa nada, vale? No pasa nada, vale? Forse c'è qualcuno che mi possa parlare italiano. C'è Adele lì, quindi forse in onore di lei e di Viviana. Dove è Viviana? Eh, c'è lì. Vabbè, mi ricordo. Vedi che mi ricordo. Quindi forse c'è qualcuno che mi possa dire ciao. Ciao. Tutto a posto? Tutto a posto? Il ciao è spettacolare. Non passa nada, va a complicarlo un po'. Also, Vabbè, vabbè, potete un po' con il bici con il dà spettacolare. Vabbè, 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 potete un po' con il dà spettacolare, ¿Puedo decirlo en francés? 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 Bueno, más o menos, más o menos. Y ahora sí, ya más. Yo adoro el portugués del Brasil. Yo adoro el portugués del Brasil, también del Portugal. Tal vez haya alguna persona aquí que pueda hablar portugués. Ah, ahora hay mucho más gente, entonces más fácil. Entonces, ustedes tienen que me decir, hola, ¿tudo bien? Hola, ¿tudo bien? ¿Puedo decirlo en francés? Exactamente. Ahora, para la última lengua, es muy importante que ustedes se concentran. Porque es una lengua muy difícil. Es la lengua más hablada del mundo. Y no es inglés. Entonces, esta lengua es el chino. ¿Puedo decirlo en francés? 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 Gracias a todos, 30 años. Bueno, voy a contar un truco para la fonética. Si voy, queda más de tiempo, me voy a tener que saltar el truco de las monedas. Lo iba a hacer, pero no puedo hacerlo. Y es... Lo voy a tener que saltar, ¿vale? Con lo cual, nos vamos a quedar para la siguiente. Estamos emplazados para la siguiente, ¿vale, chicos? Tenemos que venir todos. Pero no tengo que saltar porque no me queda tiempo. Pero antes de hacerlo, me quedan todavía dos áreas con una sorpresa final. La primera es el área de 8 bells, es lo que me da de comer. Bueno, todo lo demás también, pero esto es, digamos, el área principal. Y yo tenía un sueño que era crear el primer método de enseñanza de idiomas que funcionase en base a resultados. ¿Dónde? Adele está allí. La historia real por la que yo estoy aquí... La voy a contar, no está en el guión, pero... Oye, Adele, ¿puedo contar la historia real por la que estoy aquí o no? Vale, la voy a contar. Y la historia esta que dice que una vez había una chica que estaba en Suiza que estaba estudiando con 8 bells, porque es todo por internet, y al pasar 8 meses mantenía conversaciones en chino. Nosotros empezamos enseñando chino, a día de hoy solamente chino, francés, inglés y alemán, esos cuatro idiomas. Y entonces ella está hablando chino, entonces Adele la escuchó y dice, no, Macome, habla chino, no puede ser verdad. No, no es verdad. Y dice, ¿cómo demonios has aprendido? Un método español que se llama 8 bells. Entonces, y ahí fue cuando nos conocimos. Bueno, pues hay una técnica que nosotros... 8 bells tiene como 30 claves, ¿vale? Con lo cual no se puede minimizar solamente con una. Es el primer método que enseña un idioma en 8 meses, y hay una clave que es la principal de todas. Lo que nosotros hicimos fue durante más de 40.000 horas de trabajo dedicar mucho tiempo a analizar la enseñanza de idiomas con un objetivo en mente. Hemos dedicado más tiempo a qué no enseñar. ¿Qué parte descartar? ¿Por qué? Porque la mayor parte de lo que se aprende en la enseñanza de idiomas no funciona. ¿Cuántos de vosotros habéis en algún momento intentado aprender un idioma y no ha funcionado? No, no os sintáis mal. La culpa no es vuestra, es del método, ¿vale? Con lo cual, si no ha funcionado no os preocupéis. ¿Cuántos de vosotros en algún momento en esas clases de inglés o lo que fuera os enseñaron todas las frutas, todas las verduras, todo el medio transporte? No funciona, ¿vale? Nadie aprendió un idioma de esa manera. Con lo cual, os voy a contar un truco que representa la parte fundamental de la metodología. Yo creo que hay muchas más, pero hoy no voy a hablar demasiado de la empresa. Y es, yo le llamo la teoría de la cara de Gandhi. Y es, si quieres aprender mucho, aprende menos. Aprende menos, pero apréndelo infinitamente mejor. Bueno, pues esta teoría que llamo la cara de Gandhi consiste en tomar un retrato de este personaje histórico que todos conocemos, cuya cara se reconoce fácilmente. Imaginemos que tomamos su imagen con un cielo azul inmenso detrás, está solo en exterior, y queremos convertir ese retrato en un rompecabezas y solo podemos añadir una pieza a ese puzzle cada día y tenemos que conseguir que un público como vosotros sepa en el menor tiempo de qué trata nuestro puzzle. Esta sería la forma más inadecuada de hacerlo. Empezar por una esquina, por una pieza azul del cielo, otra pieza, otra, otra, otra y otra. Miles de piezas, decenas de meses o incluso años, y sin embargo no tendríamos información sobre de qué trata el cuadro. Es la forma menos acertada de hacerlo. ¿Cuál es la forma más correcta? Empezar por la nariz, crear una espiral ascendente y con muchísimas menos piezas obtenemos muchísima más información. Esta fue la técnica que hemos utilizado en 8 belts para conseguir que la gente pudiera aprender un idioma en 8 meses. Crecimos un 3000%, pasamos de uno a más de 100 empleados, tenemos clientes en más de 50 países, nos dieron el premio emprendedor del año en España. Yo hablo en plural porque aunque la prensa me puso a mí en el centro de los zoológicos, yo no conozco a nadie que haya conseguido su éxito solo. Yo desde luego no, hay un equipo detrás mucho más listo que yo y ellos han conseguido una parte muy grande de nuestro éxito. Nos acaban de dar un premio a Estados Unidos porque la metodología es única. Lo que hicimos de locura fue jerarquizar las piezas de un idioma, cada palabra que compone un idioma con un ranking matemático. Creamos un algoritmo que permitía dar un ranking a cada palabra en función de dos criterios. Su frecuencia de uso, lo que se usa como mayor frecuencia tiene un ranking mayor y su grado de combinabilidad. Las palabras más combinables entre sí también suben con ese ranking matemático. Esto nos permitió crear unos algoritmos muy locos, pero que permitieron que nuestros alumnos pudieran aprender en ocho meses. Si no se consigue, volvemos el dinero, no nos hemos arruinado, funciona, con lo cual funciona en el tiempo en los casos. Y no os puedo contar mucho más porque no hay tiempo. Y paso a la última parte que es, vale, ¿la cara de Gandhi se aplica a los idiomas? Sí. ¿Se puede aplicar a más áreas de la vida? La respuesta es sí. Y en una charla sobre el oído no podía faltar la parte musical. Entonces, voy a hacer una locura, como yo digo que el éxito es un cúmulo de momentos, atrévete. Yo me voy a atrever y os voy a pedir una canción. Yo voy a intentar tocar esa canción al piano, aunque nunca la haya tocado. Y si sale bien, os explicaré el truco. Si sale mal, ¿me perdonáis o no? Yo no me dedico a esto, ¿vale? Entonces, os voy a pedir una canción que al ser posible sea algo que conozca toda la sala y que incluso una persona podría cantar. Si vemos que no, yo le hago una pregunta. Si alguien no la sabe, lista negra, pasamos a la siguiente. ¿Quién me dice una canción que pueda valer para el piano que todo el mundo podría reconocer incluso cantar? ¿Quién ha dicho? ¿Cuál es tu nombre? Juanma. Juanma. Bueno, por si acaso eso sale mal, ¿quién me da un plan B, por favor? Imagine de... ¿Dijiste Juanma? ¿Sí? ¿Y rápido otra canción? ¿Cuál? Yesterday. Yesterday. ¿Cuál es tu nombre? Julia. ¿Julia? ¿Julia? ¿Sí, verdad? Bueno, pues vamos a ver cómo es esto. Yo... Yo... Si sale mal me perdonáis, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno. Voy a empezar por Yesterday, que me parece un poquito menos complicado. Vamos a subir un poquito el volumen, lo máximo que sea. ¿Puede valer, Julia? ¿Puede valer, Julia? ¿Dónde está Juanma? Lo podemos dejar en Yesterday, si quieres. Bueno, erais el público más interactivo de la historia, ¿no? Con lo cual está allá, por favor, si acaba saliendo bien, os pediré que por favor... ...es lo que sea así, no? ...es lo que sea que por favor, si ya no lo thousand y sigamos... ¿Verdad? ¡Soy de quese que no lo dejean a hacer, no! Si, pues, ya no. ¡Julia! ¡Anda no le danos! ¡Nos vemos! ¡Adiós! Y ahora sí, me quedan las dos sorpresas del final. Una es una frase que he creado para este evento solamente. Espero que tenga vuestra aprobación y musicalidad. La podéis fotografiar, la podéis compartir y, por supuesto, al final de esa frase cerraremos con la sorpresa final, como no podría ser de otra manera para deleitar el oído. Esta es la frase, dice, la magia del oído no está en todo lo que tú dices, sino en lo que el otro siente cuando tú hablas. Muchas gracias. Bueno, pues me tengo que ir, me voy a despedir, nos vemos en redes. Antes, me queda la última sorpresa final, os voy a pedir a todos que para esta canción, esto es una canción que es mi canción preferida, curiosamente, el otro día la hice en Argentina la semana pasada, Barcelona no podría ser menos, y os voy a pedir que para esta última canción cerréis los ojos hasta el momento en el que yo empiece a cantar. Y os voy a pedir que os portéis bien, no abráis los ojos. ¿Estamos listos, sí o no? Sí. ¿La otra mitad también? Sí. Vale, el público más interactivo del mundo, ¿estamos listos, sí o no? Sí. Ojos cerrados. Ojos cerrados. Ojos cerrados. ¡Nos siguen español! Que no se engañen, el sentido más importante es el oído. Muchas gracias, habéis sido el mejor público del mundo.